¿Qué tal chicos? No sé hablar, muy buenas tardes a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo de Victoria 3 y vamos a continuar con nuestra campaña, me habéis dado varios consejos, algunos de ellos pues efectivamente que tenemos problemas efectivamente con la iglesia católica, principalmente por nuestra incapacidad de quitarnos las escuelas religiosas y los hospitales de caridad, y bueno, un grupo de terratenientes que desgraciadamente sigue bastante poderoso aunque bueno, han conseguido aliarse aquí con la elite intelectual y la población rural, que no son grupos que nos disgusten del todo pero he pensado que tenemos que dar un giro a la campaña, por ejemplo, me habéis dicho que sería una buena idea acabar derrotando a los franceses, haciendo que humillarlos, básicamente, librarles países, etc. creo que puede ser un buen objetivo para la campaña, creo que estamos a tiempo de hacerlo aunque mi objetivo principal sigue siendo que pasemos el ratón por aquí y hacia el final de la partida y digamos buena línea, bro, ¿no? ese es un poco mi objetivo principal, eso sí, para llegar a completarlo tenemos que darle bastante, bastante caña entonces lo que he pensado para hacer a continuación es lo siguiente vamos a hacer un pelín más de universidades por aumentar un poquito más la difusión y vamos a empezar a centrarnos en el ejército, vamos a modernizar nuestro ejército vamos a intentar tener quizá infantería de trincheras, incluso, ¿vale? no sé si va a hacer falta tanto y vamos a dar varios pasos imperialistas, ¿vale? mi intención, luego habrá que ver si lo conseguimos o no es pegar invasión a Persia, quizá invadir algo por Latinoamérica y eventualmente acabar derrotando a Francia no sé si os parecen como buenos objetivos para la campaña para mí creo que están bastante, bastante decentes así que ese va a ser nuestro objetivo durante estos próximos meses barra años una modernización militar y vamos a centrar nuestra construcción de ejército, ahora lo veréis en Madrid, ¿vale? y porque vamos a hacer nuestro ejército en Madrid en la península de Toledo, que se llama porque aquí es donde planeamos liberar o lidiar con algunas revoluciones así que seguramente nos carguemos el resto de ejércitos y pegamos un megaejército en Madrid de 100 unidades, seguramente de cara a liberar esas revoluciones que planeamos hacer para revolucionar, para mejorar el país, ¿vale? vale, acaba de haber unas elecciones para que veáis que no es un troleo esto ha ganado el partido progresista sin los terratenientes con un 86% del partido moderado de los terratenientes un 5% de votos bastante, bastante loco esto estoy, de hecho, un poquito de shock incluso y muy feliz, obviamente, de poder cargarnos a los terratenientes eso sí, van a dejar de ser leales y los aristocratas van a contribuir menos al fondo de inversión lo cual nos da un poquito igual sinceramente, vamos a reformarnos y obviamente vamos a establecer un gobierno quizá poner este con los industrialistas no estaría mal pero vamos a poner este gobierno tan legítimo de momento y nuestra probabilidad de aprobar la religión de libertad de conciencia sigue siendo bajísima pero bueno, vamos a seguir intentándolo un poquito más antes de pasar a algo más serio ok chicos, pues esto que nos acaba de pasar aquí es muy muy importante acabamos de descubrir el feminismo y esto es lo que nos va a permitir pasar una de las leyes más modernas que existen en el juego del multiculturalismo que obviamente ahora es súper súper improbable que lo saquemos hacia adelante igual habría que intentar sacar primero la exclusión cultural que sin duda nos vendría bien y lo que podemos hacer ahora es venirnos a los generales e intentar sacar un tío que sea un intelectual seguramente y en este caso es abolicionista pero podemos intentar conseguir a un tío que sea humanitario por ejemplo hacerlo muy popular hacerlo presidente del gobierno y acabar aprobando el multiculturalismo creo que el país no está todavía preparado para hacerlo vamos a hacerlo paulatinamente pero es algo que aspiramos a hacer en algún momento sin ningún tipo de dudas y hemos completado la entrada de la época positivista que fijaros 22% de velocidad de investigación de tecnologías 15% de acceso a la educación y 15% de cualificaciones obviamente esto no nos interesaría nada de algo positivista es que ni de coña vamos a darle a estos obviamente muy 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 bueno y nada así terminamos de aprobar la libertad de conciencia por el amor de jesucristo y hemos conseguido liberar a los esclavos hemos tenido con la esclavitud que generaba algo de malestar que bueno ya tenemos nuestro millón de lealistas ahí ni tan mal estamos aprovechando también para ampliar un poquito los ferrocarriles un poquito más la industria yo creo que ya estaríamos en positivo con nuestra construcción actual y como veis muy 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 centrados en nuestra modernización militar tenemos unos 100 soldados preparándose en Madrid aquí en la provincia de Toledo y poco a poco pues con la modernización militar y tecnológica pues vamos a intentar por unos tochos y empezar a hacer algunas invasiones como ya hemos mencionado vale pues chicos lo que vamos a hacer va a ser este tío ha sido como líder como posible líder de la iglesia católica y es socialdemócrata y podría ayudarnos a conseguir la tributación progresiva que nos podría venir bastante bastante bien o sea veis que estoy palmando pasta pero no pasa nada porque estamos haciendo una inversión grande luego me puedo dedicar a pagarla no pasa nada entonces lo que vamos a hacer por probar va a ser pillar a este tío vamos a subirle de nivel va a ganar fuerza el poder el grupo de interés de la iglesia que tampoco me interesa mucho pero bueno vale entonces este tío lo que pasa es que no es muy popular tío entonces no sé si ahora cargándome al líder de la iglesia que es este tío que reformista no sé ah tampoco me puedo cargar no ah no le tengo que sacar del poder no creo a ver creo que sería algo así y metemos a estos entonces creo que si confirmo esto ahora al tío le puedo echar esto va a ser un poco caro la verdad pero bueno vamos a probar tampoco sé si me merece mucho la pena esto tío creo que no lo voy a hacer porque creo que no nos merece tanto la pena vamos a intentar estoy intentando sacar el sufragio femenino ahora lo tenemos muy de cara la verdad y más popularidad para el desacatólico tío es que no es que me quieres hacer de ellos tío madre mía y le estoy liando más quizá no lo sé y hemos conseguido la educación primaria obligatoria lo cual nos da mucha alegría aunque no tengo capacidad administrativa de momento para ponerla pero obviamente una ley súper súper buena nos permite poner la educación al máximo cosa que ya era intocable a la iglesia si lo hago pero bueno de momento tenemos otras opciones por aquí también expresión protegida esto se podría pasar quizá nos da bastante más difusión tecnológica vamos a intentarlo tío se va a enfadar un poco todo el mundo pero bueno es muy muy buena ley así que vamos a por ello y mientras tanto Europa está ardiendo un poquito vale aquí tenemos una guerra bastante interesante se están pegando Austria-Hungría y Alemania y ambos bandos quieren nuestro apoyo vosotros ¿quién decís que tienen más probabilidades de ganar? por un lado están los Qing ¿no? por otro lado está Turquía y Austria-Hungría y en general yo estoy más del lado de los alemanes y Rusia ¿no? yo creo que tienen como más probabilidades de ganar por lo general el tema es que no sé si vamos a poder aportar mucho pero bueno vamos a ver qué nos ofrecen en este caso nos ofrecerían por ejemplo la conquista de un estado o reparaciones de guerra y como estamos salidos con Austria-Hungría parece que no nos deja hacer nada y en cambio en el otro bando esto puede ser una guerra para probar nuestras tropas aunque no perdamos nada mira nos ofrecen una nos pueden ofrecer liberar país reivindicaciones que hay más cositas liberar país por ejemplo no sé Bavaria sería como un clásico me da un poco igual como debilitar Alemania ¿no? pero bueno podríamos intentar conquistar ¿por qué no? algún estado quizá Pomerania puede quedar bonito una Pomerania española ¿por qué no? lo que pasa es que nos daría muchísima infamia quizá se enfada mucho en las reparaciones de guerra en la situación actual también nos vendían bastante bien ¿por qué? rusas ah vale porque obviamente tenemos que ir contra ellos vale pues unas reparaciones de guerra nor germánicas quizá por probar aunque paremos esta guerra creo que me da un poco igual pero es que nos puede venir bien para poner en práctica nuestro ejército vamos a ver por cierto que tenemos aquí más 10% de infraestructuras en los hartos hornos de Vizcay esto es muy 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 bueno esto también nos vendría muy bien si 10% de infraestructura me flipa tío esto es muy bueno también rendimiento de acelerías ufa que hay cositas setas en natalidad por la cara tío leales por aumento de nivel de vida también nos wow aquí hay muchas cositas interesantes 5% de eficiencia de construcción estatal me gusta también mucho creo que voy a optar por esto tío esto está muy bien lo que pasa es que igual no lo empleamos ahora igual no lo empleamos ahora la burocracia extra nos puede salvar un poquito el culo también ahora que vamos a la guerra ataque voy a optar por esto tío muchísima infraestructura nos da quizá no es la más rentable pero bueno y vamos a ver que tal se da esto igual no hay guerra al final del día pero en cual el caso vamos a ir lo que pasa es que no tenemos el ejército totalmente modernizado pero bueno vamos a movilizarlo aquí al frente no voy a poner reclutas tendríamos que sacar un poquito de artillería también pero bueno estaba yo haciendo flota en fin van a ser una época un poco dura para este nuestro querido país pero bueno como digo queremos poner un poco en práctica nuestro ejército a ver como vamos con esta modernización tecnológica creo que tenemos más de perder aquí sinceramente pero bueno vamos a ver que tal uh Rusia nos mete rivales pues mira vamos a devolvérselo uff el juego va fino uff el juego va fino 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 madre mía ya que está nuestro pedazo de ejército con 48 de ataque chicos que se ha estampado contra el 68 de defensa de Rusia entiendo que efectivamente necesitaríamos un poquito más de tecnologías estoy aquí intentando rusiar las trincheras que obviamente no van a llegar a tiempo para esta guerra pero yo creo que podríamos haber estado mucho mejor es que realmente no estamos todavía preparados no tengo ni artillería puesta ni nada que es lo que realmente aumenta el daño lo que sí que puedo hacer quizá fusionar un poco los ejércitos eh voy a intentar hacerlo ahora la verdad aunque vamos un poco tarde como digo pero bueno la idea era ir obviamente con con tropas mucho más potentes vale efectivamente como se veía venir chicos hemos perdido la guerra no teníamos que nos metido y hay un movimiento muy fuerte por promulgar en nuestro país una tecnocracia vamos a ver como sería la cosa porque teníamos como una revolución por tratar de implantarla antes la gente no se ha enfadado mucho es un 52% de probabilidades de de medirla y no sé chicos tiene buena pinta por hacer algo un poquito distinto también y nada voy a dedicarme a pagar la deuda ahora sí un poco más activamente que por cierto estoy viendo que nos está empezando a faltar burocracia en la que tendría que invertir bastante tío porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que nos permitiría tener una de las mayores instituciones del juego esta como digo mejorada la educación al máximo molaría un montón vamos a ver si es posible pero eso sí voy a pagar un poquito la deuda antes de nada bueno compadres creo que estamos donde queríamos tenemos una revolución contra la España religiosa al final no ha habido otra manera de deshacernos de ellos por desgracia entonces vamos así con un poco de suerte podemos ganar esta guerra va a depender mucho de quien intervenga en principio con mantener nuestra independencia creo que estaríamos bien ya digo dependemos muy fuerte de ver quien interviene vamos a que tal se da la guerra como veis ellos apenas tienen tropas deberíamos ganar nosotros bien en principio que no le puede hacer artillería pero bueno el resto de mi ejército tampoco tiene artillería o sea que esto debería ser una cosa bastante equilibrada como veis toda España se ha levantado menos Toledo día histórico ¿no? vale mientras estamos en guerra voy a intentar aprobar rápidamente es que lo único que nos radicaliza muerte a todo el mundo es la libertad de conciencia pero vamos a jugárnosla aprovechando que estamos en una guerra civil intentar pasar incluso el ateísmo de estado tío a ver si cuela vale estamos aprovechando que tenemos varios generales guillos apenas bueno alguna batalla la perdemos pero otras tantas veis que no tienen generales ahora las ganamos sin problema así que nice y mientras tanto lo del ateísmo de estado va viento en popa lo cual lo celebramos ojalá probarlo antes de que acabe la guerra civil chicos eso sería increíble tío bueno el palizón está siendo absoluto tenemos ya casi toda la península controlada pasa que la puntuación no cuenta mucho nuestra parte no sé si es por donde interpreta el juego que está la capital que parece ser que va a ser Asturias lo cual es lógico en plan la provincia obviamente más potente de nuestra de nuestra partida y ahora si con un poco de suerte pues esto nos empieza a contar pronto what the fuck hay una batalla aquí en el norte de España justo que curioso y bueno pinta bastante bien lo que pasa que se han creado varios frentes alguno lo palmamos por ejemplo aquí en el norte pues quizá tendríamos que intentar dividir un pequeño grupo ¿no? que tomase esto vamos a mandar este ejército para allá si le da tiempo antes de que reposición tropas y tal y si capturamos todo esto pues seguro que nos empieza a contar ya positivamente la puntuación vemos que no nos levantan otra revuelta por ejemplo esto es bastante peligroso lo que estoy haciendo porque igual termina la termina la guerra y nos meten una revolución imparable pero bueno debería ser una guerra muy muy parecida a esta en cualquier caso o sea que no está nada mal como veis el nivel de vida ha caído en picado en todo el dedo porque obviamente solo es la capital y no tenemos nada más pero vale debilitar a estos tíos me mola si vamos a debilitar a estos tíos y y nada a ver si ganamos esto bien vale ya le está cayendo ahora la puntuación obviamente ya no vamos a tomar la capital porque este ejército pues se va a estampar como es lógico diría que ha estado un poco más rápido quizá pero bueno el otro ejército debería ser capaz sin ningún tipo de dudas de acabar la guerra en el resto de los frentes y luego desplazarnos aquí arriba y ya finilitarlo y perfecto chicos aprobamos el capital el capitalismo el ateísmo de estado lo cual absolutamente destruye a la iglesia católica ya vamos a saber absolutamente nada de ella en esta partida igual nos meterá en una revolución más pero esperemos que sea su último canto y obviamente vamos ahora sí que sí a por las escuelas públicas y ya nos debería permitir deshacernos de toda esta presión que tiene la iglesia católica dentro de nuestro poder que obviamente dentro de nuestro país que obviamente sigue siendo mucho ir a por la educación al máximo ya está hemos seleccionado las vueltas religiosas y estamos a punto de entrar en suspensión de pagos o sea que vamos a tener mucho cuidado con los siguientes pasos con los siguientes pasos